Uno, dos, tres, acción. Preparado para mentir. Necesito vuestro impulso. De verdaderamente vencer a la muerte. Porque está tocando la puerta. ¡Toma! ¿A qué quedó chulo? Esto es lo que no se veía en sus vídeos. La cara pública pedía ayuda. Porque no hay peor dolor que lo desconocido. La cara oculta se mofaba de los donantes. Ahora me he metido aquí la sonda, pero la verdad que no sé si me la van a poner ahí o me la van a tener por el culo, ¿sabes? Aprovechaba sus ingresos hospitalarios para dar pena y pedir más donaciones. La verdad que me gustaría que el oxígeno este supiera oxígeno de la hucha. Y con él, sus familiares se cachondeaban. No te rías, collons. ¡Ay, che! Pero oxígeno de la hucha. Sí, tú déjame, colline. Déjame que yo se lo que no. Entre ellos, su novia, que era la que le adoctrinaba en las grabaciones. No sé qué más qué decir, así que mejor que canto y ya está. Ojalá conmovido. Es que yo no quiero conmover a nadie, que lo den por culo. Bueno, pues si no se conmoven no te van a dar dinero. Tú mismo quieres que te envíes mensajes. Tú lo que quieres que te envíes es dinero. ¿Dinero? ¿Mensajes a él? Me hay que sudar los huevos. Queda claro que a Paco y su novia solo les obsesionaba una cosa, sacar dinero. Necesito... No. Necesito vuestro impulso. Necesito vuestra visa. Dinerito, flus, flus. Dijetito morado. Eso. Mi madre está riendo. Su madre también participaba del engaño. Esto me parece una burbuja del Freixenet. Me río de él. ¿De qué? De las tontas que dice. Tontadas con las que sacó 250.000 euros. Es el enemigo. Burlas continuas. Hacia los que le ayudaron en su enfermedad inventada. Tocame la fama. Inventada con el único afán de conseguir más dinero. Coño, manda el dinero, hostia.